Buenas noches. Mira lo que tenemos hoy. Es nuevo. Son cuatro. Son cuatro. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Bueno, vamos a terminar con este libro de la pasión, hoy, sábado, previo a la resurrección. Entonces, he elegido una de María Magdalena. Dice, María Magdalena viaja por el jardín como una sonámbula, como la esposa del cantar, hierra, y como la madre, la amada, llora. Su amor, oscuramente, le susurra que anda muy cerca. Está cubierta ya de rocío la Magdalena. Las flores se están abriendo a su alrededor. Las rosas místicas se abren con cierto estrépito. El velo se le ha caído de la cabeza. Su cabellera se aparece al sol del mundo pascual. Cuando gira la cabeza para peinarla en el ángulo preciso de ese gesto de las mujeres, ve a los radiantes ángeles tutelares de la sepultura. Sin embargo, hace al revés de los mortales. No cae derribada por su gloria. ¿Por qué lloras, mujer? Le pregunta un fulgurante espíritu, con la voz de muchas aguas que corresponde a su condición. La muy enamorada, la ciega de amor, se da el lujo de confundirlo en algún pasearte que había salido a tomar el fresco del amanecer. No sé dónde lo han puesto, contesta sumariamente, y dando por terminada el diálogo matutino, con el fulgurante sigue buscando a su muerto amor en algún otro lugar del huerto. Yo creo que ha estado más pendiente de la... Es que, es que... No sé cómo vamos a apagar esto, Dios mío. Vamos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Socorro! ¡Buenas noches! Gracias.